El guitarrista estadounidense Steve Vai está en España y ofrece dos clases magistrales en Mallorca y también en Barcelona. Un equipo de televisión española ha podido hablar con él. Steve Vai es uno de los guitarristas más reconocidos de la esfera musical. 15 millones de discos vendidos y tres premios Grammys avalan la carrera independiente de un guitarrista fuera de lo corriente. Ahora está de vacaciones en Mallorca. La primera vez que vine a Mallorca fue durante mi gira. Encontré tan bonita la ciudad que decidí venir de vacaciones. Steve Vai, un innovador musical, visionario fundador del sello discográfico Favorite Nation, ve en Internet más ventajas que problemas para los músicos. Puede que las ventas sean menores debido, entre otras cosas, a lo digital. Pero con Internet y lo digital los músicos tienen muchas más maneras de hacer dinero y esto es fantástico, porque ahora puedes ser más independiente. En Mallorca Steve Vai ofreció una masterclass y para recordar su primera entrevista televisiva en España, ejerció de padrino y bautizó una tele, una guitarra telecaster.